Se están buscando matador Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano y espero mi final Papá, 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 papá La cana te busca, mandador La cana te tiene, mandador Matador, matador, ¿dónde estás, matador? Matador, matador, no te vayas, matador, matador